El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien aparece como el primer lugar de las referencias a gobernador de San Luis Potosí por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, bajó del quinto al noveno lugar entre los personajes políticos nacionales más reconocidos y también en la opinión pésima que tienen los mexicanos de su persona. De acuerdo con los resultados de la encuesta de México Elige del domingo 10 de mayo, Moctezuma apareció en el noveno puesto con 39% contra 4.9% que llegó a tener el 5 de abril de 2020. Si bien el porcentaje no muestra gran diferencia, sí su colocación de la lista general que se compone de 53 políticos. Ahora, el exsecretario de Gobernación en tiempos del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León aparece debajo del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la diputada federal Tatiana Clotier Carrillo, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinba Pardo, de la esposa del presidente López Obrador, la escritora Beatriz Gutiérrez Muir, del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Cabe señalar que los citados ocupan los lugares 1 al 8 en este orden, mientras Moctezuma está en noveno. El décimo puesto corresponde al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.